La fauna Buenos días. Con este tema sobre invertebrados empezamos la parte de la asignatura Gestión de especies protegidas que se refiere a la fauna. Sus objetivos principales son dos. En primer lugar, dar a conocer las particularidades del grupo faunístico correspondiente, en este caso los invertebrados, desde el punto de vista de su conservación. Entre ellas, por ejemplo, su diversidad de taxones y el porcentaje de estos que se encuentran protegidos o amenazados. Eso nos permitirá justificar las pautas generales de gestión para la conservación del grupo en conjunto. En segundo lugar, describiremos las medidas concretas de gestión que se están aplicando en algunos casos de subgrupos o especies emblemáticas o particularmente interesantes, algo que creo que debe conocer todo graduado en Ingeniería del Medio Natural. Los invertebrados son, con gran diferencia, el grupo faunístico que alberga mayor diversidad de taxones. Según los trabajos realizados en el marco del proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España, cuyo enlace aparece al pie de la diapositiva para los que deseen ampliar conocimientos, algo que recomiendo porque es un estudio magnífico y con un excelente resumen de resultados, la fauna acapara un 70% de las especies conocidas en España, mientras que los hongos aportan un 21% y las plantas un 9%. De ese 70% que corresponde a la fauna, un 68% son invertebrados y solo un 2% vertebrados. De los invertebrados, el grupo que acapara mayor biodiversidad es con gran diferencia el de los insectos. En España, por ejemplo, se estima que hay unas 40.000 especies de insectos, a los que cada año se añaden unas 200, mientras que solo hay 135 especies de mamíferos, 85 de reptiles, 31 de anfibios o 360 de aves, por ejemplo. Curiosamente, como destaca Berta Martín López en ese resumen, a pesar de esa situación, un 67% de los estudios científicos se concentran en los vertebrados, mientras que solo un 14% corresponden a los mucho más abundantes invertebrados. Y más sorprendente es aún que del presupuesto destinado a conservación, casi un 90% se dedica a los vertebrados y solo un 4,3% a los invertebrados. En definitiva, como se puede ver en la parte superior izquierda de la diapositiva, se puede decir que los invertebrados son el grupo faunístico con mayor diversidad, y sin embargo el menos estudiado, y por tanto conocido y valorado, y el que menos fondos recibe para su conservación. Pero los invertebrados son importantes no solo porque acaparen un gran porcentaje de nuestra biodiversidad, lo son además porque desempeñan funciones de una enorme importancia biológica, lo que ahora denominamos servicios ecosistémicos de regulación. Algunos de ellos, bien conocidos, son la polinización, la descomposición de restos biológicos, animales y vegetales, la mejora del suelo que realizan por ejemplo las lombrices o los efectos muchas veces poco conocidos, pero muy importantes, de los consumidores de plantas, como los saltamontes. Por ello, en muchos casos son buenos indicadores ambientales. Las lombrices, por ejemplo, son indicadoras de buena calidad de los suelos. A modo de resumen, podemos decir que los invertebrados acaparan un gran porcentaje de nuestra biodiversidad, que desempeñan servicios vitales para la sociedad y para la conservación de los ecosistemas y que son a veces magníficos indicadores ambientales. Sin embargo, son poco conocidos y por ello poco valorados y todos sabemos que solo se conserva lo que se valora y solo se valora lo que se conoce, por lo que los invertebrados son en cierto modo las cenicientas de nuestra biodiversidad. ¿Cómo se puede gestionar para la conservación de un grupo que contiene muchas especies amenazadas pero que solo conocen y pueden identificar los especialistas? Y cuyas principales amenazas no suelen ser la captura directa, sino la desaparición masiva por contaminación, por ejemplo, por plagricidas o la transformación de sus hábitats. Es mejor la conservación de grano fino, la que concentra su foco en las especies o la de grano grueso, la que se centra en los hábitats. En este caso parece evidente que salvo excepciones no será muy eficaz elaborar largas listas de especies protegidas que no conoce casi nadie y que será mucho más lógico concentrar los escasos medios disponibles en proteger sus hábitats. luchar contra la contaminación por biocidas y en menor medida controlar especies invasoras, por ejemplo, en el caso del cangrejo o las almejas de río y adoptar medidas de protección concreta frente a la recolección de algunos grupos, como las mariposas o los caracoles. En los últimos años la investigación científica está poniendo en evidencia que en el marco de lo que llamamos cambio global se está produciendo una enorme pérdida de biodiversidad de invertebrados, tanto en especies como en biomasa y distribución. A la izquierda de la diapositiva se puede ver la portada de un artículo sobre insectos tropicales en el que se afirma que las principales amenazas son el avance de la agricultura, la simplificación de terrenos agrícolas y bosques en enormes superficies, la fragmentación de hábitats, el uso de biocidas y el cambio climático. Pero también nuestra lucha contra los artrópodos, las plantas, malas hierbas, los hongos y los nemátodos. Como afirman sus autores, nuestra casa se está quemando y no necesitamos un termómetro, sino una manguera contra incendios. En la parte derecha se puede observar otro interesante trabajo con su correspondiente enlace sobre el papel de los plaguicidas en la alarmante pérdida de polinizadores en España. Otro trabajo que evidencia la brutal pérdida de invertebrados, en su caso insectos, es el debido a Holman y colaboradores, publicado en la revista científica de prestigio Plus One. En él, tras 27 años de investigación en Alemania, describen una pérdida de biomasa de insectos voladores de un 76% en 63 áreas naturales protegidas y afirman que esa pérdida parece no depender del tipo de hábitat y poco de la meteorología, el uso del territorio y otras variables, algo que pone los pelos de punta. En definitiva, parece que estamos asistiendo de forma inadvertida para muchos a una apocalipsis de los insectos y por extensión de los invertebrados. Y que entre los grupos más afectados están los tricópteros, las mariposas, lepidópteros, los escarabajos, coleópteros y las abejas y menópteros. Por otra parte, para agravar la situación, muchas de las interacciones de esos invertebrados y otras especies y procesos ambientales, las interacciones, son todavía muy poco conocidas. Ello ha llevado a muchos países, sobre todo a los más desarrollados, a empezar a tomar conciencia de la situación y a adoptar medidas para frenarla y revertirla. Es evidente que tenemos que enfrentarnos decididamente a la pérdida de biomasa y diversidad de invertebrados y, en concreto, de insectos. Sin embargo, como sucede siempre en el mundo de la conservación, las cosas son más complejas de lo que parecen. Por ello, para hacer un buen diagnóstico, que es un paso previo, inevitable, para adoptar medidas de conservación, es imprescindible un conocimiento científico razonable sobre el problema. Así sucede, por ejemplo, en el caso de las abejas y abejorros, como han demostrado los trabajos realizados durante varias décadas por el profesor de investigación de la Estación Biológica de Doñana, Carlos Herrera, y más recientemente por otros equipos. En ellos, se pone en evidencia que las abejas domésticas, abejas ovejas para Herrera, y los abejorros que utilizan como polinizadores en cultivos de invernadero, desplazan a una infinidad de polinizadores silvestres, entre ellos muchas especies de abejas solitarias y, por consiguiente, afectan negativamente a la polinización de muchas especies de plantas y, por ende, al funcionamiento normal de los ecosistemas. En un magnífico estudio de revisión del tema, Herrera demuestra que la pérdida de colmenas de abejas domésticas que se está produciendo en muchos países, como los Estados Unidos de América, Alemania o Rusia, sobre todo en ámbitos agrícolas profundamente transformados e intensificados y que obliga a protegerlas, no es generalizable. En España, por ejemplo, el número de colmenas no se ha reducido, sino que ha aumentado de forma muy significativa. Y ese aumento está reduciendo también significativamente la abundancia y diversidad de polinizadores silvestres. Por eso, como se puede ver en la diapositiva, en su zona de trabajo, la Sierra de Cazorla, donde las abejas ovejas casi han desaparecido, no ha habido un declive significativo de polinizadores silvestres. Las abejas solitarias de hecho aumentan, mientras que en las zonas agrícolas, eso sí está sucediendo en España. Con respecto a la diversidad de invertebrados existentes en España, como dijimos, es enorme, tanto que todavía no está completamente recogida en publicaciones oficiales. Afortunadamente, en 1997, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas inició el proyecto Fauna Ibérica, orientado a recoger el conocimiento científico disponible sobre su taxonomía y características. Proyecto que, dada su envergadura, todavía no ha finalizado. La información disponible en la actualidad puede ser consultada en el enlace que aparece en la diapositiva. Lo que sí ha finalizado, aunque debe ser revisado constantemente, es el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España, publicado en 2009 y 2011 por el Ministerio y disponible en los enlaces que se muestran en las diapositivas. Como ya vimos a principio de curso, se trata de las especies amenazadas desde el punto de vista científico, porque las amenazadas oficialmente aparecen en el catálogo español de especies amenazadas del Real Decreto 139 barra 2011. Y como consecuencia del interés por conocer y divulgar mejor el conocimiento sobre nuestra biodiversidad, también han empezado a aparecer libros rojos y publicaciones sobre nuestra diversidad de invertebrados en diferentes escalas geográficas, como los que aparecen en la diapositiva. Los taxones protegidos de forma oficial son los que aparecen en los anejos de la directiva Habitats, el 2 y el 4, y en el Real Decreto 139 barra 2011, que incluye el listado de especies en régimen de protección especial Lespre y dentro de él el catálogo español de especies amenazadas. A ellos se pueden sumar los que deciden proteger en sus respectivos territorios las comunidades autónomas de España. Como se puede observar, el número de taxones protegidos es ínfimo en comparación con la diversidad existente, incluso también en comparación con las especies que en los libros rojos consideran amenazadas. En los anejos 2 y 4 de la directiva Habitats sólo aparecen respectivamente 136 y 151 taxones protegidos, las especies de invertebrados de interés comunitario. En la diapositiva se puede observar su reparto por órdenes y en rojo el número de taxones que han sido objetivo de proyectos LIFE. Como se puede apreciar, los órdenes que acaparan más atención son las mariposas, orden lepidóptera, los escarabajos, coleóptera, los moluscos y las libélulas. En el listado de especies en régimen de protección especial sólo figuran 82 taxones de invertebrados, de los cuales 31 se consideran oficialmente amenazados, un porcentaje ínfimo en comparación con la diversidad existente. Como ya indicamos, eso no significa que estén abandonados de la mano de Dios, sino solamente que en este grupo la estrategia de conservación que predomina es la de grano grueso, centrada en los hábitats, porque la de grano fino, centrada en las especies, es menos eficaz. Con respecto a las pautas establecidas para evaluar su estado de conservación, de acuerdo con lo dispuesto en la directiva hábitats, el Ministerio, por medio de diferentes sociedades científicas, ha elaborado unas fichas que las recogen. Algo parecido a lo que también se hizo con los hábitats de interés comunitario. En la diapositiva aparece el enlace con el listado general de fichas y en la siguiente las imágenes de las correspondientes a dos taxones, Apteromantisap, Aptera y la almeja de río Margaritífera, Margaritífera. Creo que es importante que consultéis esas fichas para ver cómo se resuelven en la práctica los problemas derivados de concretar los métodos de evaluación de las dinámicas poblacionales y las áreas de distribución, entre otros. Por ejemplo, cómo se puede estimar la población real y la población favorable de referencia de insectos que sólo aparecen de forma estacional. También creo importante aportar algo de información sobre tres temas. El primero, que aparece en la parte superior izquierda de la diapositiva, son las especies que han sido objeto de proyectos live. Las principales, como se puede ver, la almeja de río, una mariposa, dos escarabajos y una libélula. El segundo, en la parte superior derecha, la evaluación del estado de conservación de artrópodos y moluscos que proporciona la Unión Europea para sus especies de interés comunitario. Como se puede ver, mayoritariamente es desfavorable malo o desfavorable inadecuado. Y finalmente, una cuestión nada baladí. ¿Quién hace los trabajos necesarios para conocer la población, la dinámica poblacional, el área de distribución y el hábitat de todas esas especies? Es evidente que no hay funcionarios, ni medios, ni presupuesto oficial suficientes para hacer todo lo que oficialmente estamos obligados a hacer. Por eso, gran parte de los trabajos de recopilación de información y de actuación en este grupo de invertebrados se lleva a cabo a través de lo que se llama ciencia ciudadana, citizen science, obviamente, con la correspondiente supervisión de sociedades científicas para garantizar la fiabilidad de los datos. Las actuaciones de conservación propuestas se concentran en conservación y restauración de hábitats, bosques, pastos herbáceos, humedales y ríos, sobre todo, y en el mantenimiento, en la medida de lo posible, de los modelos agrarios tradicionales, más extensivos, diversificados y eficientes que los intensivos de la actualidad. Para finalizar esta primera parte de carácter general referente a todos los invertebrados, me parece interesante destacar que, siguiendo la política de eficiencia y concentración de esfuerzos en territorios especialmente valiosos, los llamados puntos calientes o hotspots, el Ministerio ha elaborado unas cartografías que reflejan muy adecuadamente la riqueza de invertebrados amenazados de España. La figura que aparece hacia la izquierda de la diapositiva. Otra información valiosa que aparece en la parte superior derecha de la diapositiva es la de los puntos calientes de biodiversidad e invertebrados. Los puntos fríos que, como se ve, se concentran en zonas de agricultura uniforme o intensiva, las islas de riqueza y las islas de pobreza. Y, finalmente, en la parte inferior derecha, otro aspecto de gran interés, la relación de las cuadrículas UTM con información sobre invertebrados amenazados que se encuentra incluida o no en la red Natura 2000. Y ya empezamos con las medidas de gestión orientadas a la conservación de grupos concretos de invertebrados. El primero es el orden lepidóptera, las mariposas. Es el que podríamos considerar equivalente a las aves en el conjunto de los vertebrados. El que más ha llamado la atención de la sociedad y, por eso, el más conocido y valorado y el que acapara más taxones protegidos y amenazados y más medidas de conservación. Estas se concentran muy mayoritariamente en actuaciones de conservación de sus hábitats, sobre todo prados y pastizales y, en mucha menor medida, matorrales y bosques. El 92% de las especies de mariposas objetivo de proyectos live dependen de pastos herbáceos gestionados de forma extensiva. Las mariposas acaparan un 9% de las especies amenazadas, con 38 y 41 especies incluidas respectivamente en los anejos 2 y 4 de la directiva Habitats. También son el grupo que ha sido objetivo tanto directo como indirecto de más proyectos live dentro de los invertebrados. Probablemente la especie que ha sido objeto de más atención es Euphidria saurinia, un ninfálido característico de prados húmedos oligotróficos porque sus larvas se alimentan de varias especies características de estos. Por eso, su conservación está estrechísimamente ligada a la de esos prados. Para conseguirla es necesario el pastoreo o la siega, pero no muy intensos porque ello provocaría la desaparición de las especies nutricias de las larvas que toleran uno o pocos cortes, pero no muchos. Si el pastoreo y la siega no son suficientes, invade la vegetación leñosa por sucesión natural y ello puede obligar a desbroces o cortas. También puede ser relevante el mantenimiento de los niveles y la calidad del agua. Y teniendo en cuenta que los prados suelen ser de propiedad privada, si se quiere actuar en ellos, es necesaria la custodia del territorio. En la diapositiva incluyo varios enlaces de interés como una publicación del gobierno danés que aparece a la izquierda. Otro grupo que ha acaparado bastante atención y que depende también de pastos herbáceos es el de los licénidos, lobitos, mirmecófilos, amantes de las hormigas. Son mariposas de pequeño tamaño cuya biología depende en parte de las hormigas. Las larvas segregan una hormona similar a las de las larvas de las hormigas que, engañadas, la introducen en el hormiguero. Allí, calentita, la larva pasa el invierno y se alimenta de las verdaderas larvas de las hormigas. Es el equivalente al cuco en las aves y luego pupa y emerge como individuo maduro al exterior en primavera. Una de las especies de este grupo que aparece en la primera diapositiva del epidópteros es la hormiguera oscura, Maculinia nausitous, que tiene como planta nutricia Sanguisorba officinalis, especie característica de prados y que es famosa entre otras cosas porque su ciclo aparece magníficamente reflejado en la película Cantábrico. Otra, menos conocida pero también muy amenazada y endémica de las zonas más altas de Sierra Nevada es Poliomnatus golbus, la azulita de Sierra Nevada. Sus larvas tienen como plantas nutricias algunas especies características de los pastos de puerto, oro y crioro mediterráneos, al igual que sucede con los adultos que dependen del néctar de otras especies características de esos pastos. Por ello, tanto la mariposa como las hormigas que cuidan sus larvas dependen del pastoreo que mantiene en buen estado esos pastos. El proyecto Life Plus Conservación de la Biodiversidad en el Oeste Ibérico, reserva de campanarios de Azaba en Salamanca, se orienta entre otros objetivos a la conservación de invertebrados como la mariposa Euphidia saurinia o el coleóptero Cerambix cerdo. Otra especie de mariposa protegida y amenazada muy conocida es la Apolo, Parnassius apolo, una especie característica de pastos oro templados y oro mediterráneos que aparece en forma de diferentes subespecies en nuestras altas montañas. Depende, por tanto, del pastoreo y es una especie cuya conservación requiere la prohibición de recolectarla, igual que sucede con Graelsia Isabelae. Otra especie bastante conocida, aunque sólo protegida en la Comunidad de Madrid, es la mariposa arlequín, Cerintia rumina. De la importancia de la conservación de las mariposas es buena prueba la publicación de la revista Lopinga, editada por el Parque Nacional Picos de Europa y centrada en el conocimiento y la conservación de sus lepidópteros. Como se puede apreciar en la diapositiva, su conservación depende muy estrechamente de la de los prados, que también son hábitats de interés comunitario, y la diversidad de especies es tan alta que en pocas hectáreas supera ampliamente a la existente en todo el Reino Unido. Como sucede en otros grupos faunísticos y con la flora, la necesidad de concentrar esfuerzos y buscar eficiencia ha llevado al establecimiento de las llamadas áreas de importancia para las mariposas en España. Como se puede observar en la diapositiva, la cartografía ya está disponible y un número muy pequeño de cuadrículas alberga todas las especies de lepidópteros ibero-baleares y todas las especies de mariposas diurnas amenazadas. Como consecuencia del declive generalizado de las mariposas, un 30% de reducción de abundancia desde 1990, que se achaca sobre todo a los cambios de usos del territorio en zonas rurales, paisajes culturales, Europa está llevando a cabo un ambicioso e interesante programa paneuropeo de seguimiento de sus mariposas, concretamente en pastos herbáceos, de cuya conservación dependen en gran medida. Y para finalizar, quería presentar os dos interesantes publicaciones referentes a la gestión de brezales para la conservación de insectos y reptiles, algo que también se ha hecho en España en Asturias, y un boletín de conservación de mariposas también publicado en el Reino Unido. El segundo orden de invertebrados por número de especies incluidas en la directiva Habitats es coleóptera, los escarabajos. De ellos, los saprosílicos, los que se alimentan de madera muerta, son los más conocidos, sobre todo a efectos de conservación, aunque no son los únicos amenazados. De entre ellos, podemos destacar a osmoderma eremita, un cetónido que se alimenta en alledos y bosques de robles caducifolios en el norte de España. Rosalía alpina, un cerambícido más especializado en alledos y cerámvix cerdo, otro cerambícido de espectro mucho más amplio. Todos dependen de la existencia de madera muerta y, por tanto, de los árboles viejos y añosos y la necromasa, un magnífico indicador de madurez y biodiversidad de los bosques. Por eso, incluyo en la diapositiva enlaces con dos publicaciones sobre ese tema, madera muerta para bosques vivos. Las actuaciones de conservación de estas especies se centran en la preservación de rodales maduros de bosques e incluso en la aplicación de selvicultura orientada a conseguir ese grado de madurez y a proteger a los árboles grandes y añosos, por ejemplo, con cortas o anillamientos de liberación. Sin embargo, como dijimos, no todos los escarabajos protegidos son saproxílicos. En esta diapositiva os presento otros casos diferentes, el de un tenebrionito endémico de Gran Canaria que habita en sus playas y el de los escarabajos coprófagos que se alimentan de heces y que por ello dependen en buena medida de la ganadería extensiva y de los ungulados silvestres. Con respecto a estos últimos, se ha demostrado que la utilización de antiparasitarios como la ivermectina que están muy generalizados, les afecta negativamente, provocando el declive de sus poblaciones y por tanto la acumulación de heces. Las libélulas, orden o donata, también han atraído la atención de la sociedad, quizás porque su ciclo biológico con larvas acuáticas y adultos voladores se ha asociado con la capacidad de revivir o con la inmortalidad. En la diapositiva os presento algunas fotografías de especies protegidas. Su conservación está ligada a la de los ecosistemas acuáticos en los que viven y al control de la contaminación en ellos, lo que es particularmente complicado en el ámbito mediterráneo, donde el agua es escasa. A pesar de que se trata de un orden relativamente poco conocido, en los últimos años han surgido grupos de Internet e iniciativas de ciencia ciudadana, a veces ligadas a proyectos live que han mejorado notablemente el grado de conocimiento de estas especies, su ecología y sus áreas de distribución. El orden optóptera, que incluye saltamontes, grillos y grillotopos o alacranes cebolleros, es otro de los importantes a efectos de conservación. Pueden tener un efecto significativo sobre las comunidades vegetales, como sucede con las llamadas plagas de langostas. Y también se emplean a veces como indicadores de conservación de hábitats. En la diapositiva presento las fotografías de dos especies protegidas endémicas de las altas montañas béticas, por ejemplo, Sierra Nevada, que cuentan con sus correspondientes fichas de bases ecológicas de MITECO. Os animo a que las consultéis para que veáis cómo se realizan los censos y cómo se establecen las poblaciones y áreas de distribución favorables de referencia. Y pasamos a otro grupo zoológico muy diferente, el de los moluscos, tanto acuáticos como terrestres. Dentro de los primeros, dejando fuera a los de aguas marinas, contamos con dos especies protegidas de almejas de río, la de aguas eutróficas, duras, margaritífera auricularia, que además está amenazada en peligro de extinción, y la de aguas oligotróficas, margaritífera, margaritífera, que no está amenazada, sólo protegida. Ambas viven en el fondo de los ríos y se reproducen por medio de sus larvas, los gloquidios, que se hospedan en peces como el blenio de río, el esturión o incluso la gambusia en el caso de la primera y los salmónidos en el de la segunda. Sus principales amenazas son la destrucción de sus hábitats, la contaminación, la competencia con especies exóticas invasoras como el mejillón cebra, la regulación de los ríos e incluso la recolección para consumo. Por ello, las principales actuaciones de conservación se centran en minimizar los efectos de tales amenazas. En esta diapositiva os presento dos publicaciones que creo interesantes, una sobre la relación de la almeja de río de aguas oligotróficas con los salmónidos a la izquierda y otra que es el atlas y libro rojo de los moluscos tanto terrestres como acuáticos de Castilla-La Mancha. Pero también hay moluscos terrestres protegidos tanto a escala de la Unión Europea como el pequeñísimo vértigo angustior o autonómica como Iberus walterianus endémico del sureste español y amenazado de extinción sobre todo por su recolección para consumo y coleccionismo. Como caso curioso e ilustrativo de la importancia de la directiva Habitats en la Unión Europea podemos decir que el pequeñísimo vértigo angustior fue capaz de parar un proyecto de construcción de un campo de golf de Donald Trump en Escocia porque vivía en las vallas de piedra de la zona afectada y no se había evaluado adecuadamente la repercusión del proyecto sobre esa especie. Y para finalizar trataremos el caso de nuestro cangrejo autóctono de río Austropotamobius palipes una especie que fue abundantísima en España sobre todo en ríos de aguas eutróficas que era muy consumido por el hombre y muchísimas especies de animales y que hoy está protegido y amenazado en la categoría de vulnerable por su gran regresión poblacional. Esta se debe a una enfermedad la afanomicosis que trajeron otros dos cangrejos importados el rojo americano y el señal. Estos son precisamente los que han ocupado su lugar y por ello han sido incluidos en el Real Decreto 630 de 2013 como especies exóticas invasoras. Las medidas de recuperación de la especie se concentran en proteger de la enfermedad de los competidores los cangrejos rojo y señal y de los predadores como el visón americano a las escasas poblaciones de cangrejo autóctono que todavía persisten en la actualidad. Se trata de medidas razonables que con mucha lentitud parecen estar dando algunos frutos. Sin embargo, quería plantearos dos cuestiones que considero muy interesantes. En primer lugar, que parece que nuestro cangrejo autóctono no era tan autóctono. El análisis genético de sus poblaciones parece demostrar que fue importado de Italia en el siglo XVI, en concreto por orden de Felipe II, y que por tanto se trataría de una especie exótica presumiblemente invasora, aunque como ya dijimos, muy valiosa, tanto para la sociedad humana como para la fauna salvaje. Algo que parece poner en tela de juicio los límites temporales y los efectos sobre la biodiversidad nativa de algunas especies exóticas invasoras. Por otra parte, asumidos ya los efectos devastadores de la afanomicosis sobre nuestro cangrejo autóctono y su sustitución por los cangrejos americano y señal, ahora considerados especies exóticas invasoras, pero consumidas por una enorme diversidad de predadores, a veces protegidos y amenazados, y por el hombre, cabe plantearse hasta qué punto sería buena o no la erradicación de esas especies. Se trata de una mera conjetura, porque en la actualidad esa erradicación parece absolutamente imposible, pero creo que constituye un buen ejercicio para unos futuros gestores de nuestro medio natural. Gracias por ver el video.